Digo, ¿y esto se lo ha dicho? No, no, no. Digo, pues, ¿no te va a evitar más? Digo, sí, lo vamos a asegurar. No le tapes, Carlos, que se va a coger frío. Se va a coger frío, la pared. No, no quiere. No, 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 no. Bueno, había un buen partido al otro. ¡Cucú! Un buen partido, ¿cómo voy a decir esta? Hombre, yo le dije, esto te labra, ¿o qué pasa? Gracias.